Si hablamos de salud visual tenemos que mencionar a Euroóptica, un espacio que brinda asesoramiento personalizado y lo último en lentes. Acompáñame a conocer todas las tendencias para esta temporada. Bueno Marcela, contanos cómo podemos hacer para transitar estos momentos en los que estamos tan expuestos a las pantallas. Bueno, es un movimiento ideal, vienen muchas consultas. Lo que siempre aconsejamos, estamos aconsejando el uso de lentes con filtros para protección contra la luz azul. Son lentes que vienen, lentes oftálmicas que vienen con protección para este tipo de pantallas, dispositivos que triplicamos en el uso en este tiempo de pandemia. No tanto para los adultos y también para los niños que están expuestos con sus tareas y que en pleno desarrollo le genera esa luz azul, que es la que tenemos que filtrar. Problemas en la retina más adelante, aumentos de sumiopías. Así que aconsejamos las lentes con protección. Bueno, ¿cuál es la propuesta para esta nueva temporada en cuanto a tamaños y colores? Llegó todo lo nuevo. Este es un antiojo que viene intervenido. Este es un antiojo Prada. Viene mucho esto, viene lo grande, vienen las lentes claras, las pastillas intervenidas. Para el que se anima un poco más, el que no se anima tanto por ahí, lo más clásico, metal, dorados. Pero creo que la estrella es el lente grande, el lente grande que se note. Y en receta tenemos mucho también, que me piden mucho las lentes grandes. Pero ahí entra un poco en juego también. Nosotros la aconsejamos, depende de su ametropía, qué es lo que necesita la persona, si es un miope, hipermétrope. Entonces, para que las lentes le queden finas, delgadas. Pero en cuanto a montura, me parece que sigue viniendo lo grande, lo más grande, lo transparente. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos darías a la hora de elegir un lente para el suelo? Para el suelo, que tengan filtro y si no, tenemos las lentes polarizadas, como en este caso, durante Hugo Rayban, que no solamente es lindo en cuanto a estético y a moda, sino que al tener las lentes polarizadas, van a filtrar todo lo que sea reflejo para ir a navegar, para el aire libre, para el momento en que estamos. Lente polarizadas es fundamental. ¿Cuáles son las marcas con las que trabajas? Mirá, trabajamos mucho con Dolce & Gabbana, trabajamos con Prada, Rayban, Armani, y después también tenemos nacionales, Mariana Arias, tenemos Onasai, o sea, hay variedad importante.